Pobladores de la ciudad de Uruapan, Michoacán, reportaron el enfrentamiento a tiros entre dos grupos antagónicos del crimen organizado durante la madrugada de este lunes 8 de agosto en la colonia Tejerías y sus alrededores. Los pobladores grabaron desde diferentes puntos los estruendos de la balacera. Por su parte, la Fiscalía del Estado reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados al interior de un vehículo que fue incendiado. Las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas. Ahí mismo, en Uruapan, otros dos hombres fueron asesinados a balazos, pero en la colonia Jardines del Pedregal. El ataque ocurrió sobre la calle Salvador Allende, donde sujetos fuertemente armados dispararon contra cuatro personas. Testigos refieren que los agredidos platicaban afuera de una vivienda cuando fueron baleados. En el lugar, dos de las personas murieron y las otras dos fueron trasladadas malheridas a un hospital de esa región. Cabe destacar que Uruapan es el segundo municipio michoacano más violento en materia de homicidios dolosos después de Morelia.